Ahora se viene, la tiene difícil Johnny Álvarez, señoras y señores, 32 años de General Pico, la Pampa va a venir a cantar usted, anda sacándote un seguro por la duda, porque yo digo, es difícil ya, pero bueno, yo tengo fe. Señores, canta Johnny Álvarez, llegará a los 98, ¡vamos! Entra ya a solodeportes.com.ar y encontrar las mejores marcas, tienen de todo, comprá ahora, tenés 6 cuotas sin interés y envíos a todo el país, aprovechá lo que está buenísimo. solodeportes.com.ar, una pasión nacional. Entra y compra en solodeportes.com.ar, encontrar las zapatillas Head Toronto, llévatelas en 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. solodeportes.com.ar Si querés bajar de peso, te recomiendo Lifespan, el espacio wellness del Hotel Termas Victoria de Entre Ríos, que es espectacular, maravilloso, bajá de peso sí o sí, donde te garantizan bajar de peso de la forma más saludable. Descubrílo. Descubrí Lifespan, un espacio wellness único en el país, con programas personalizados para bajar de peso en forma segura, generar hábitos saludables o disfrutar tratamientos estéticos de excelencia. Vení a reencontrarte con tu mejor versión. Lifespan, Hotel Termas Victoria, Entre Ríos. Buenas noches, jurados. Es un sueño para mí estar esta noche, compartir con ustedes. Espero que puedan cantar conmigo ahora y que viva la música. ¡Viva la música! Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Y que estoy muriendo, muriendo por verte. Y agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Y cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y las noches son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Y cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. ¡Ay, qué locura! ¡Qué lindo, por Dios! ¡Qué último duelo! Apuro dolor de Sun by Four. Señores, vamos a la pausa, y después de la pausa, vamos a saber. Señores, Johnny Álvarez, apuro dolor de Sun by Four. Increíble. ¡Manu! ¡Me encantó! Fuiste de a poquito, creciendo, dosificando, y explotaste al final, y está bueno, hiciste un buen mapa de lo que querías, y lo lograste, a mí me encantó. Felicitaciones. Gracias, Manu. Te re admiro. Sos un referente para mí. Sos un referente para mí. La quiero escuchar a Sofi de Blas, otra de las finalistas de la primera edición de Canta Conmigo Ahora. ¡Bravo, Sofi! Una de las grandes cantantes que tiene este país, que hemos descubierto acá también. Sofi. Bueno, buenas noches. Me encantó lo que hiciste, me encantaron tus matices, el color de tu voz. Te felicito, me encantó. Muchísimas gracias. Oscar. Bueno, te metiste de lleno en la canción, seguiste la letra, creo que era lo que estábamos, no sé si esperando, pero es lo que queremos que le pase a los participantes, ¿no? Es fundamental, y también lo digo para vos, es fundamental no estar tan preocupado por lo que le pase al jurado o a la gente. Lo más importante es que te pase a vos, que te pase a vos. Cuando a ustedes les pasa, nos pasa a nosotros. Si vos la estás cantando y estás pendiente, a ver de qué, no, no, no estén pendientes, no estén pendientes, hay una letra, y sigan esa letra. Gracias. Señores, vamos a la pausa y sabremos si habrá llegado el amigo Johnny Álvarez a 98 o no. Ya volvemos, no te muevas. Dale, 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 dale. Señores, nos estamos despidiendo, tenía que hacer 98, Julián Burgos, perdón, 98 y yo, Julián Burgos. Johnny Álvarez, tiene que hacer 98, el puntaje de Canta Conmigo ahora es... 94. 94. No, no. Señores, hasta acá llegamos. Quiero decir,